Tal cual como se prometió una vez se aprobó en plenaria del Consejo Municipal el proyecto de acuerdo 001 la semana anterior, hoy comenzó de manera oficial el suministro de alimentación escolar para los estudiantes de los colegios públicos del área urbana y rural. Para mí ha sido un agrado tener el comedor de aquí de los niños porque eso es un beneficio que nos colabora mucho a nosotros como padres y más a mí que soy padre y madre al mismo tiempo. Con respecto a la vigilancia, hoy se firmaron las actas de inicio con la nueva empresa y se espera que este martes 27 de febrero alrededor de 220 guardas de seguridad comiencen a laborar en las más de 21 instituciones educativas. Junto a este servicio iniciará también el aseo. Me parece muy genial porque hay muchas mamás que de verdad están muy dirigidas por el comedor porque no tienen para, o sea, si les dan un desayuno no les pueden tener un almuerzo como lo da el comedor. Entonces es muy importante que hayan vuelto a empezar los comedores. El proyecto de acuerdo 001 garantiza la vigilancia por todo el año, alimentación escolar por 45 días y aseguró un trámite de adición presupuestal para garantizar el PAE hasta junio próximo. 11.600 millones de pesos comenzaron a ser invertidos desde hoy en alimentación, vigilancia y aseo para los colegios públicos.